... Miguel Ángel es escritor, filósofo, humanista y experto en coaching. Conferenciante desde hace más de 20 años, ha dictado cientos de conferencias y cursos en distintos puntos de España y Portugal sobre temas de filosofía, antropología, civilizaciones antiguas y arte. Especialista en filosofía comparada, ha promovido y dirigido numerosos grupos de investigación y profundización en la sabiduría antigua. Como experto en coaching, ha impartido cursos y seminarios de inteligencia emocional y técnicas de meditación, atención y concentración por varios lugares de la geografía escolar. Es miembro fundador y presidente desde el año 2009 de la Red Internacional de la Ética Universal. Especialista, vicepresidente de Cultura de UNESCO, Asociación de Diálogos de Málaga y director de la Organización Internacional Filosófica Nueva Acrópolis en Málaga. Especialista, colaborador de la revista cultural Espinje y entre sus publicaciones se destacan el arte y la belleza, ser feliz, así como la colección de selecciones de pensamiento de Cicerón, el orador filósofo, Pitágoras, Pitágoras, la armonía interior, Séneca, la práctica de la filosofía, así como numerosos artículos para diferentes revistas nacionales y americanas. Pues le doy la bienvenida a su ponencia antigüedad. Bienvenido, estoy en la primera hora de la mañana. Bueno, quiero agradecer a todos los élites, a todos los ponentes que me han procedido y que me hayan llenado tantísimo el camino de lo que pensaba decir, porque francamente creo que estamos coincidiendo muchísimas cosas. Y agradecer también la apertura de la primera hora de la tarde, que con muy buen timo nos ha sacado de esa tendencia reactiva que solemos tener los españoles, especialmente bajo la luz a la hora de la silla. Bueno, yo he hablado de Platón y para muchas personas quizás voy a agradecer y se va a hablar muy serio, muy trascendente, tiene la seriedad y la trascendencia que tiene el tema. Pero de algo antiguo. Sin embargo, la sorpresa, la sorpresa para todos los que nos hemos ido acercando a la filosofía atemporal, es que el planteamiento que hizo Platón hace ya dos mil quinientos años, fue tan atemporal que hoy se está empezando a redescubrir, hoy se está empezando a redefinir y está empezando a ser eje a través del cual se empieza a temblar gran parte de este cambio que todos, de alguna manera, estamos tratando de promover, porque es seguro que necesitamos una transformación real. Yo voy a tratar, quizás no para la mayoría de ustedes, dar ideas nuevas, porque verán que casi todas son muy conocidas, pero sí de establecer un cierto orden y de mostrarlas con una cierta articulación y de que podamos llegar a ver el hilo conductor que la suya. Porque a veces de lo sencillo, como hemos, creo, podido comprobar a lo largo de este Congreso, se extraen experiencias muy profundas, se extraen oportunidades también para que cada uno elabore un proceso de transformación. Porque en esto creo que estamos todos coincidiendo, en esta formada, y es que todo lo que queramos transformar en el mundo, con todo el cambio, con la posibilidad de ayudar y que vamos a dar a través de la educación, de alguna manera, primero, a darse dentro de nosotros. Bueno, lo que no sabe mucha gente, es que realmente Platón es uno de los grandes precursores de la enseñanza universal, de los jardines de la patria, de dar a la educación un valor, un peso específico realmente grande. La mayoría de la gente piensa que Platón se centró mucho en la política, de hecho, como una de sus obras que más suena es la república, y la palabra suena a política, pues inmediatamente, sin embargo, no es así. Paradójicamente, la república es una de las obras de los tratados de educación más extensos y profundos que se han escrito a lo largo de la historia. Yo lo que sí quiero es anticiparme o generar el mismo proceso que Platón va a generar en su tiempo, tratando de no abordar lo que nos preocupa en sus detalles, sino tratando de preguntarnos, como lo haría él, si hablamos de educación, si hablamos de transformación, si hablamos de sociedad, ¿de qué estamos hablando? Si realmente... ¿Cuál sería la finalidad de la educación? Y este tema es muy importante porque de aquí, de la postura que tomemos sobre la educación, se van a derivar posturas, se van a derivar desarrollos que pueden acabar en verdaderos extremismos. Hay dos palabras que definen, que vienen a definir esos dos motivos de educación. Uno es educer y el otro educar. Educare nos habla de formar, nos habla de instruir, mientras que educer nos habla de sacar de adentro hacia afuera. Es decir, educar como educir presupone que hay un potencial dentro del ser humano, del cual creo que se ha hablado bastante desde el siguiente día, y que el educador, y no solo el educador, sino todo lo que va a propiciar ese proceso, tiene una responsabilidad importante en ayudar a sacar ese potencial. Sin embargo, los dos factores confluyen. Por eso he querido señalar, al final, esa palabra, Baideia, que es el término que realmente, en ese experimento que la civilización occidental vivió, que fue la Grecia clásica, significaba el concepto en el sentido amplio de educación y que englobaba cultura, que englobaba identidad civilizatoria, que englobaba la idea de transmisión, de herencia como patrimonio cultural. Uno de los temas más importantes de Platón es la idea que él va a recargar sobre la necesidad en el ser humano, no tanto de acumular saberes en el sentido de datos, de conocimientos, sino en la necesidad de despertar potencialidades, de despertar capacidades que nos permitan saber. De hecho, los dos elementos esenciales van a ser precisamente eso, despertar el amor por el conocimiento y despertar el espíritu de superación. La experiencia, si son muchos los que ejercen la docencia en esta sala, precisamente es la dificultad tan enorme que existe en motivar. Tenemos que cumplir una serie de materias, elementos que han de ser impartidos, y sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta que si nosotros no somos capaces de despertar en el ser humano ese amor por saber, y un saber útil, es decir, un saber que me sirve, que me proporciona realmente algo en todos los ámbitos, luego veremos que son muchos los ámbitos de la humanidad, es muy difícil, porque nosotros podemos obligar a aprender algo, pero eso que obligamos a aprender algo no se registra en el alma, no se registra únicamente en una especie de cajón donde además solemos poner como aquella sopa que nos obligaron a tomar y que no nos gustaba, entre las cosas desagradables. Hoy hemos perdido ese término, humanita, ese es un término que se acuñó posteriormente, estoy hablando de Cicerón, que es justamente el conjunto de elementos que nos hacen al ser humano ser justamente eso, humanos. Si nos detenemos un momento y analizamos todo lo que hemos ido hablando a lo largo del día, justamente este enfoque con el que he querido empezar de Platón, es decir, la importancia de despertar cualidades, capacidades reales, no tanto de acumular una información, nos vamos a dar cuenta que a poco que observemos nuestro propio enfoque de la educación actualmente, hay algo que no funciona. es decir, está totalmente centrada en una acumulación de información, acumulación de información que estaría por ver realmente hasta donde realmente es útil, o tal vez es útil solo para un aspecto. Pero hay otro punto de elementos que se quedan sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apoyo. Va bien todo lo contrario, veremos que sí que tienen un apoyo contrario, es decir, hay una gran cantidad de factores que en lugar de propiciar el desarrollo de nuestras facultades, lo que hacen es volvernos más inconscientes, con menos capacidad de decisión, y en cierto modo más moneregula. Esto va a ser una tónica esencial en el pensamiento de Platón, en el pensamiento filosófico en su conjunto, porque la finalidad que va a promover a este gran filósofo, y que pienso que es fundamental que no se pierda, es el de hacer al individuo, al ser humano, libre, pero desde una libertad que nazca primero en el interior. Es decir, desde una verdadera capacidad para elegir, cosa que también se ha estado diciendo bastante a lo largo de Kian, del día de hoy. Si la humanitas, si en su conjunto toda la baileia que busca despertar esa areté, esa excelencia, el alma, esas capacidades, es justamente lo que nos hace más ser humanos, lo primero que habría que preguntarse es qué es el ser humano. Platón va a hacer una de las definiciones más redondas, porque todavía hoy sigue siendo la base del pensamiento, de nuestra psicología, de nuestra filosofía, y que divide la naturaleza humana en tres aspectos. Una parte biológica, persona, con su vitalidad, una parte que la llaman psique, el alma, a la cual va a dedicar casi todo su esfuerzo por intentar dar herramientas al individuo para que se transforme, y una parte superior no se desfile. Es justamente en esa parte central, en la psique, en el alma, la producción de psiques, justamente alma, donde se va a producir una triple área, una triple naturaleza, en función de qué factores son los que predominan. Así, vamos a ver que la parte de la psique que está más vinculada al cuerpo es donde se van a desarrollar todos los impulsos instintivos. Esos impulsos instintivos, que simbólicamente lo asocia con un monstruo de muchas cabezas, difícil de dominar, van a cobrar nuestra propia conciencia, nuestra propia inconsciencia o memoria de la especie, un papel importante. Es decir, son necesarios. Sin embargo, el problema surge cuando ocupan en la conciencia tanto espacio que desplazan las otras realidades. Una parte emocional, una parte emocional donde están nuestros afectos, donde están nuestras emociones y también su insublimación, nuestros sentimientos, esa parte emocional donde van a estar también nuestros miedos, pero es una parte racional. En el concepto racional del mundo clásico, que es la capacidad de regirse a través del logos. El logos es la razón como reflejo del logos o razón cósmica. Es decir, la capacidad de poder diferenciar lo secundario de lo principal. de poder ver realmente el sentido de las cosas, el hacia dónde se dirigen y no sólo quedarse en el cómo, en el detalle. De esta triple naturaleza surge el conflicto humano, que también nos han representado antes. Efectivamente, el problema está en estas tres esferas y esas tres áreas dentro de la psique humana, están en conflicto y no están de forma coherente armonizadas. cada uno de esos aspectos tiene un lugar, tiene un papel de ¿quién es humano? ¿Dónde está nuestra realidad? Y lo más importante, ¿quién va a gobernar este mundo interior? Platón lo resuelve planteando algo muy simple. Nosotros tenemos en común con los animales la parte instintiva del mundo de las emociones hay una parte en común con ellos, sin embargo, lo que nos hace humano es nuestra capacidad de raciocínio, nuestra capacidad de pensar, de sentir con ideas elevadas, de ser capaz de dar dirección y sentido a lo que hacemos, es decir, de ser activos o proactivos y no reactivos, no instintivos. Por lo tanto, lo que plantea como meta a conseguir para lograr ese equilibrio es que sea nuestra mente ordenada o nuestro sentido de finalidad quien gobierne nuestro mundo interior. Y para eso plantea la necesidad de desarrollar cuatro fortalezas, cuatro cualidades. Esas cuatro fortalezas que la podríamos entender con el nombre de virtudes pero no he querido nombrar las entradas porque en nuestra sociedad actual la palabra virtud tiene una connotación muy vinculada a lo moral y religioso pero que significa eso, es una fortaleza, una potencialidad del alma. Esas cuatro fortalezas están relacionadas con cada uno de los planos o aspectos de nuestra sigla. Así propone para la parte instintiva la templanza que es la capacidad de tomar dominio sobre nosotros mismos. La capacidad de poder controlar nuestros impulsos y nuestros instintos. Y la templanza por lo tanto se convierte en uno de los objetivos fundamentales a ayudar a desarrollar en el ser humano y por lo tanto como objetivo de la educación. La capacidad de desarrollar es una voluntad que se flexiona sobre uno mismo que no es una voluntad que se impone a los demás sino que se flexiona sobre uno mismo para poder empezar a controlar los propios impulsos. Para ser capaz de, en lugar de tirarse de cabeza hacia el bien, el placer, lo que deseamos, el deseo inmediato, ser capaz de frenar y pensar cuál sería el bien mejor. Si el inmediato o otro posterior. Esa capacidad es una de las capacidades que se han perdido en nuestra educación actual. Si observamos un problema que tienen la mayoría de los niños como reflejo del problema que tenemos la mayoría de los mayores es esa falta de control, de autocontrol. Ya no en lo emocional que es otro problema sino incluso en lo instintivo. Para lo emocional Platón plantea otra fortaleza. Justamente la fortaleza que es la capacidad de enfrentar la adversidad, de mantenernos firmes, de soportar los empates de la vida traduciéndolos como también se ha dicho muy bien a lo largo del día en verdaderas oportunidades, en verdaderos momentos de crecimiento. Justamente esa capacidad de enfrentarse a la adversidad en la valentía y en el verdadero significado de las palabras hoy hemos perdido mucho significado de las palabras se desarrolla en base al valor y ¿qué es el valor? Son términos que usamos todos es difícil definir el valor pero ¿se han dado cuenta que hay una relación directa, una raíz idéntica entre valor y valores? El valor en un ser humano aquel que nos va a permitir afrontar la adversidad y no salir huyendo es decir, saber tener ciertas intereses para poder elegir un camino y no reaccionar solo ante lo que tememos surge de nuestros valores es decir, de aquellas cualidades que hemos establecido como eje como y la midón de nuestra escala y que nos permiten sentir que podemos nos han hecho crecer en nuestra propia seguridad en nuestra propia confianza y por tanto en nuestra propia autoestima sin esos valores ¿por qué voy a enfrentar la adversidad? Siempre saldré huyendo como una rata a intentar salvar el tipo porque no tengo otra cosa que salvar sin embargo quien tiene valores ya al menos tiene algo que salvar su propia dignidad y esto es otro de los factores que también carece hoy en día nuestra educación y carece porque no nos terminamos de poner de acuerdo en cuáles son los valores que tendrían que enseñar cuando hablamos de valores no estamos hablando de una moral de costumbres nacida de un cierto conjunto de creencias eso serían valores personales pero aquí estamos hablando y Platón además lo hace de una forma universal porque lo interesante de Platón es que realmente es universal lo hace hablando de unos valores universales hay unos valores universales que realmente serían válidos para todas y cada una de los momentos de la historia que podríamos reconocer en todos los momentos históricos en todas las culturas de ayer y de hoy sí que lo son y atreverse a considerar que esos valores no solo sociales porque de eso si hablamos solidaridad hablamos practicando ya sino valores individuales que son el sustento de los valores sociales no va a haber valores sociales sin que haya valores individuales porque al final la sociedad es que está compuesta de individuos y está claro que la solidaridad no es un decreto es un consejo de ministros es un decreto que nace de la propia conciencia la de cada cual si no nace ahí y promovemos eso no el valor teórico sino la experiencia del valor somos capaces de ponernos de acuerdo en cuáles son esos valores universales y ante penúltimo como virtud como fortaleza para la parte racional la prudencia teniendo que también ha perdido gran parte de su significado porque su origen es más parecido a la idea de la sabiduría práctica es decir esa capacidad de discernir de reconocer realmente lo esencial de lo secundario lo importante de lo que no lo es lo que bueno lo que decimos antes es el bien mejor frente al bien inmediato por encima la he colocado así por encima de estos tres y no por encima porque sea superior sino porque realmente es la que va a organizar todo tratado coloca la justicia pero aquí está hablando del interior del ser humano la justicia para con nosotros mismos que es esa capacidad de ponderar es decir de medir de dar a cada parte lo que le corresponde según su naturaleza y la circunstancia en que se encuentra así lograr ese equilibrio o esa justicia dentro del individuo es decir esa capacidad de ponderación de tener medidas como ideal educativo sería aprender a dar al cuerpo lo que le corresponde aprender a dar a las emociones lo que le corresponde es decir a canalizar adecuadamente las emociones y aprender a dar al alma a la mente a la capacidad que tenemos de elevarnos sobre nosotros mismos y de imaginarnos a nosotros mismos también la parte que le corresponde injusto sería además que nuestra vida estuviese gobernada justamente por los instintos o estuviese gobernada simplemente con las emociones tiene que ser la razón entendida como ese discernimiento como esa capacidad de visión global de saber reconocer lo realmente válido lo realmente bueno que ahora hablaremos de eso el nosotros nosotros voy a usar varios ejemplos a mi me encantan estos dos y por eso mostraré como explicar el proceso dentro del individuo uno es la formación el equilibrio del carácter dentro del individuo expresado a través de la aurica el que conduce el carro con dos caballos por un ejemplo uno de los caballos está refiriéndose a los instintos las partes más impulsivas el otro el manso el emocional en cualquier caso habla de dos caballos que realmente están siempre en desacuerdo y en tensión el carro viene a ser el vehículo físico nuestra parte física los dos caballos como decía nuestra parte instintiva nuestra parte emocional el auriga la razón sin embargo sin embargo aquí falta la cosa porque podemos ser unos muy diestos aurigas podemos dominar haber sacado lo mejor de nuestros caballos la doma es sacar la pura sangre de ese carácter no es avanzar el carácter es sacar ese valor intrínseco que según cada uno tiene por eso hay muchas tipologías muchos carácteres homogenizar a todas las personas para que todos se comporten igual sería una aberración sin embargo en cierto modo estamos haciendo eso porque no hemos dejado hueco nada más que para un modelo para un tipo de personaje que decimos este hueco pero no basta por tener buenos caballos por tener una capacidad de manejo un buen carro una auriga que sepa controlarlos ¿qué faltaría? faltaría algo que la moderna psicología educativa está también planteándose que es las metas sin metas yo puedo ser aparentemente maravilloso equilibrado en mi personalidad pero terriblemente destructivo si yo no he integrado mis metas en el bien común si solo miro para mí o si no sé dónde voy por eso hay que también lograr desarrollar la capacidad de decidir de elegir de saber construir las propias metas y que estas también como se ha dicho a lo largo del día sean realizables no solo porque sean posibles es muy difícil calcular aquí porque si no podemos hacer una sociedad conformista es muy difícil lo de posible cada uno tiene que tener la capacidad de medirlo las cosas que para nosotros hoy son posibles fueron imposibles para los que soñaron y lucharon en su momento por ello y es más sabían que entonces eran imposibles y no por eso dejaron de luchar por ello solo que en lugar de ser egoísta y luchar para obtenerlo ellos lo hicieron para que las generaciones futuras pudieran disfrutar de ello es difícil saber hasta dónde estamos posible hasta dónde pero es imprescindible si que esas metas estén en relación armónica con nuestra realidad humana es decir que mis metas respondan a quien yo soy que eso es otro de los planteamientos platónicos y socráticos más importante es decir pero yo ¿por qué tengo que parecerle a ese que me dicen que es el modelo de éxito? ¿por qué todos los jóvenes tienen que seguir como una especie de torre los proyectos que además no se dan precisamente en las escuelas para la renta de eso? tienen que seguir modelos que realmente no son ellos las metas tienen que estar en relación directa con lo que realmente uno es por eso la gran propuesta de la filosofía ha sido siempre conocerse uno que no es solo saber mi cuita y mi creación y mi carácter sino conocer realmente qué es lo que valoro qué es lo que necesito hacer qué es lo que de alguna manera mi alma me pide cuál es mi vocación como hay un placer lo que podríamos traducir como cuál es mi destino no porque hay algo prefijado sino porque sí que hay un impulso en el alma que necesita realizarse sabían que la producción de la palabra voluntad que para las filosofías antiguas es la cualidad más superior de todo ser humano no tiene nada que ver con la capacidad de hacer lo que me da la gana sino con la capacidad o el impulso de realización del ser la voluntad es el impulso de realización del ser quien carece de voluntad tiene el ser dormido y cuando el ser empieza a manifestar necesita expresarse y por eso se expresa qué sucede que probablemente la voluntad que pueda llegar a funcionar cuando todavía no hemos despertado no hemos reconocido nuestro verdadero ser es la voluntad de los instintos es la voluntad de los caballos no es la voluntad de verdaderamente el ser y esas metas que decía tenían que estar en consonancia por uno mismo también tienen que estar en consonancia con la naturaleza con la vida con los demás es decir con el orden natural de las cosas de ahí que será imprescindible también ponernos de acuerdo con cuál es el orden natural de las cosas las cosas están para que yo me sirva de ellas hasta que me apetezca hay una inteligencia que rige las cosas puedo reconocer qué es lo armónico qué es lo desarmónico qué hace bien qué hace mal cuál es la salud cuál es la entidad cuál es la justicia cuál es la injusticia el otro símbolo el de la lira también es un otro porque plantea la misma idea la lira como el cuerpo que contiene las cuerdas las cuales que son las diferentes cualidades las diferentes facultades de uno mismo las cuales han de ser tensadas en su justa medida es decir cada uno tiene que poner en juego sus cualidades pero ojo han de ser tensadas de forma armónica afinadas unas con otras porque no nos vale tener una cualidad que destaque únicamente necesitamos tener un conjunto de cualidades como un conjunto un conjunto de notas un conjunto de cuerda que estén afinadas entre sí con la tensión justa como diría el Buda ni muy flojas porque no suenan ni muy tensas porque se rompen y además volvemos a encontrar algo que falta y ese instrumento que toca que suena ese instrumento necesitamos la pieza musical necesitamos el día la música que va a sonar que vuelve a ser las metas que queremos hacer con el instrumento por lo tanto vemos que estamos hablando de dos cosas por un lado ajustar los elementos ciertas cualidades el instrumento la personalidad y por otro lado ser capaz de enfocar nuestra conciencia para elegir aquello que realmente nos hace bien aquello que realmente necesitamos como un verdadero una verdadera fuente de organización hacer ¿y cómo plantea esto Platón? de forma muy sencilla pero a la vez metafórica a través de dos elementos y así nos dice que la educación tiene que estar basada en dos elementos la música y la fin la música para el alma y la gimnasia para el alma de hecho esto es lo que todo el mundo conoce de la educación platónica mensa en corpore sal y que ya con esto nos vendría de maravilla pero hay que tener un poquito más de profundidad para ver el alcance tan importante que tiene porque esa música y esa gimnasia no se está refiriendo únicamente a lo que podemos entender hoy como la bella combinación de sonidos cuando la música era la bella combinación de sonidos y la gimnasia como el dominio y el ejercicio del cuerpo sino que está hablando de dos polos por un lado la música como la capacidad de elevación del alma es decir de poder ascender hacia la fuente de esas cualidades de esos valores como una potenciación de la conciencia que nos va a dar finalidades y por otro lado la gimnasia como un descenso del alma tomando posesión de la personalidad es decir la voluntad sobre no solo el cuerpo en medio como el cuerpo físico sino el conjunto de nuestra personalidad y que nos va a dar nos va a dar orden disciplina voluntad esfuerzo sin la dirección de un alma que sepa darle finalidad y contenido no solo no sirve sino que realmente comprime al alma pero si nos quedamos sin aquello y solo nos quedamos con la música probablemente nos encontramos con un alma que no encuentra su camino que no es capaz de verse reflejada en sus actos porque es incapaz de tocar la materia y convertirla en lo que suele es incapaz de tocar su personalidad y parecerse a lo que él desea ser porque no ha podido introducir la voluntad en su materia que es el sentido del hombre ¿qué es el hombre? ¿qué es la disciplina? la capacidad de hacer circular nuestra voluntad que es la materia en un niño pequeño la disciplina ahora la complementaremos pero en un niño pequeño la disciplina no se la puede imponer es muy difícil necesitará con todo el cariño del mundo pero necesitará de un elemento externo que le vaya enseñando a poder desarrollar una voluntad de autocontrol pero con una finalidad porque sin esa finalidad la disciplina externa no tendría sentido que es la de desarrollar la autodisciplina ¿cuántas veces nos damos cuenta del despilfarro tan enorme de capacidades cualidades energías en nuestros jóvenes justamente porque no tuvimos el acierto de enseñarles autodisciplina también es parte de una generación como reacción a una etapa histórica que así sucediera pero ahora es el momento de decir momento no me puedo ir al otro extremo porque también estaríamos haciéndole un favor muy pobre si no le enseñamos desde el principio a nuestros hijos justamente a desarrollar esa capacidad de introducir es un misterio introducir nuestra voluntad es decir el impulso de eternización debe ser en la materia y ordenar es decir disponerlo como reflejo de ese álbum eso es realmente la disciplina y es realmente el orden que nos hace humanos hoy se habla de estas cualidades de otra manera de lo que seguíamos hablando hoy se habla de la inteligencia cognitiva creo que esta tarde o esta mañana se desarrolló sobre las múltiples inteligencias la inteligencia cognitiva la inteligencia emocional la inteligencia cognitiva ha sido el eje fundamental alguno de sus aspectos que no todos de lo que se ha considerado la educación por lo menos en los dos últimos siglos después en el siglo XX en la última mitad del siglo XX empezó a considerarse la importancia de la inteligencia emocional no voy a hablar nada de ello pero es imposible hablar de la proyección en el mundo real de las capacidades de una inteligencia cognitiva si no hay un equilibrio emocional podemos teóricamente ser muy inteligentes pero fácilmente ser inestos sencillamente porque sabemos manejar nuestros miedos nuestros desórdenes emocionales o nuestro potencial emocional pero cada vez más se habla de que esto necesita ser ejecutado no solo el pensamiento y la acción y el sentimiento sino a través de la inteligencia ejecutiva uno de los grandes defensores en España de este tema José Antonio Marina no sé si lo siguen algunos de ustedes va a hacer mucho hincapié en este punto pero interesante porque ahora se puede hablar de este punto cuando hemos hablado de las cosas anteriores hablar de este punto sin las cosas anteriores no tendría sentido porque entonces no estaremos educando es decir educiendo sino adoctrinando esa inteligencia ejecutiva es justamente la que va a hacer hincapié sobre la capacidad de autocontrol de disciplina de esfuerzo y de desarrollar ese impulso de realización que se proyecta en toma de decisión capacidad de elaborar las propias metas y tener iniciativas si nosotros no somos capaces de adquirir eso de transmitirlo a nuestros hijos es que no va a haber de esto si va a haber va a haber disciplina va a haber control va a haber iniciativas pero no las vamos a decidir nosotros vamos a seguir el control el orden y las iniciativas de otros que bueno puede estar muy bien cuando sean muy niños pero me temo que ahora precisamente quienes toman esas decisiones no son los más no sé los más ejemplares y así nos va así nos va por esto no quiere decir que no tengamos que tener quien tome decisiones a nivel de la sociedad que no tenemos que tener Estado Platón defiende muchísimo la importancia de organizar el Estado pero justamente en base a individuos el individuo platónico definiéndolo en su sentido en su verdadero concepto también se utilizaron los conceptos de otra manera el individuo platónico no nace se hace se nace persona y por lo tanto todo aquel que nace como persona requiere que se contemple la dignidad que tiene como persona pero el individuo es decir aquel que ha tomado posesión de sí mismo y se ha armonizado es una conquista de la propia conciencia esa conquista de la propia conciencia es lo que realmente puede construir una sociedad armónica Platón va a plantear como un Estado ideal solo en una medida en que haya una justicia individual una ética individual puede llegar a darse esa ética social esa justicia social bueno y ahora el paralelismo con las tres grandes cualidades que al menos yo extraigo de todo el pensamiento el enfoque de la filosofía a manera clásica que es justamente esas tres cualidades superiores del ser la voluntad cuyo reflejo se expresa justamente en la acción a través de nuestra inteligencia ejecutiva el amor cuyo reflejo se expresa en los sentimientos y la inteligencia a través del pensamiento voluntad amor e inteligencia tendría que ser una tríada indisoluble y equilibrada que guiase todo proceso de educación para no descompensarlo en ningún momento antes se hizo un ejemplo de que pasaría si tuviéramos solo dos cualidades y además descompensada es decir negativo aquí podemos hacer lo mismo que pasaría si tuviéramos únicamente voluntad e inteligencia pero nos faltase amor el ejemplo puesto ha sido perfecto un gil un tirano pero que pasaría si tuviésemos voluntad y amor pero nos faltaba inteligencia es decir discernimiento que con nuestra buena intención podríamos hacer muchísimo daño y que pasaría si tuviésemos inteligencia y amor pero nos faltase voluntad que finalmente viviríamos en un mundo de utopías y eso ese humano no lo soporta porque saber a donde hay que ir y reconocer que no somos capaces de dar un paso acaba negándonos a nosotros mismos la realidad de que al principio considerábamos como bueno como justo no nos vamos a soportar nosotros mismos y es un poco lo que pasa en la desilusión que lleva al derrotismo de decirnos en realidad esto es lo que hay y a un relativismo la mayor parte de los relativistas absolutos cierta relatividad hay que tener pero del relativismo absoluto en realidad nace de la decepción de uno mismo la mayoría porque como no pueden aceptar que han fracasado la mejor fórmula es decirnos en realidad esto no era posible y he querido hacer un niño de estas tres voluntad amor e inteligencia con tres cualidades que justamente José Antonio y Marina consideran esenciales en la educación de los niños que no pueden faltar que son la comunicación la ternura y la disciplina como reflejo de ese amor de esa voluntad y de esa felicidad y nuestra relación con nuestros hijos lo que él llama a los niños aún se menciona a José Antonio y Marina porque es un platónico real auténtico platónico además él lo reconoce esas zonas serían las tres cualidades que no pueden faltar en ningún momento y no puede faltar ninguna ni la disciplina ni la ternura la ternura debe de ir con disciplina la disciplina con ternura y ambas con comunicación que es el caudal a través del cual se puede despertar justamente la inteligencia bien para Platón ¿cuál es la finalidad última para desarrollar en nosotros justamente la idea de Platón? en realidad él lo que plantea es que la educación no nos tiene que dar tanto ideas conceptos sino que tiene que servir para que toda nuestra naturaleza sea capaz de girarse y empezar a mirar en la dirección del bien pero el bien es algo tan intangible tan difícil de comprender de hecho el bien y lo uno con causa primera y última de todo el universo que lo plantea Platón se van a ver reflejados en algo un poquito más tangible que también son arquetipos son ideales lo va a llamar lo bello lo justo lo bueno lo verdadero pero aún así también son elementos muy intangibles y entonces va a hablar a nivel humano de la belleza de la justicia de la verdad y de la bondad y en la medida en que el individuo a la hora de construir sus metas lo haga siempre mirando en la dirección del bien es decir contemplando el que enfoque hacia la belleza hacia la justicia hacia la bondad y hacia la verdad es que realmente se estará obrando ese prodigio de aprender a desarrollar el potencial abriéndolo en la dirección que realmente puede regresarse si nos damos cuenta hasta aquí y en lo que va a seguir no estamos hablando mucho de contenidos curriculares es que no tenía importancia para Platón si que la tenía de hecho Platón que antes mencionaba consideraba la importancia de una educación universal va a contemplar diferentes niveles de educación en diferentes etapas no solo de la edad sino de los grados de responsabilidad el mayor grado de educación donde va a exigir una capacidad de profundidad una capacidad de valores donde va a tener que trabajar por ejemplo con las matemáticas la astronomía con la dialética ¿saben a quién se lo exigiría Platón? casi cae a los gobernantes tendrían que ser los mejores tendrían que ser los mejores de hecho en su utopía en su sueño educativo plantea la necesidad de una especie de universidad no para los políticos sino universidad para todos porque plantea la educación de la clínica y universal esto puede pasar una barbaridad hace 2.500 años sí y la igualdad entre el hombre y la mujer por ejemplo hace 2.500 años pero esa educación iría en posibilidades de encrechendo donde cada uno fuese desarrollando su potencial y eligiendo lo que realmente le gustase hacer eso es todo lo que pensamos todos pensamos que eso es así si el problema si nos estamos dando cuenta es que todos nos traemos este sentido común vamos a llegar casi a las mismas conclusiones la pregunta es ¿por qué no las aplicamos? ¿por qué no las aplicamos? ¿en virtud de qué nos vemos imposibilitados para poner en acción a los que reconocemos como varios o por lo menos aquello en lo que nos pongamos de acuerdo que reconocemos como varios otras ideas esenciales en el pensamiento platónico la importancia del sentido de la vida es decir del marco existencial donde se encuentra nuestro comportamiento porque la realidad es que todo lo que nosotros hacemos es el reflejo del sentido que le damos a la vida nos quejamos de que hay un incremento de delincuencia nos quejamos de que hay dejadez por parte de muchísimos jóvenes de ese esfuerzo por continuar estudios nos quejamos de muchísimas cosas y lo resumimos diciendo falta de valores pero los valores también son una consecuencia los valores nacen de una cosmovisión de una explicación del sentido de la vida donde yo como individuo tengo que tener una razón de vida y es de esa razón de vida donde yo voy a poner en juego las facultades que me permitan ser feliz si mi razón de vida es divertirme únicamente es decir si la razón que tiene la existencia es pasarlo bien tiene una consecuencia si la razón que tiene la existencia es que no ir al infierno tiene una consecuencia si la razón que tiene la vida es disfrutar o tener la capacidad de dominar a otros tiene una consecuencia es muy importante que podamos revisar ese sentido de la vida ese mal por otro lado le va a dar una importancia enorme al orden de las ideas es decir no tanto la cantidad de contenidos de ideas como decíamos antes sino más bien cómo se relaciona cómo se integra hoy somos la sociedad de la hiperespecialización pero se ha perdido la visión global la capacidad de tener de poder ver como un mundo Platón va a plantear que nunca jamás se debe perder la visión humanística la finalidad que tiene la educación es el individuo pero no solo la finalidad que tiene la educación la finalidad que tiene la economía la finalidad que tiene la política la finalidad que tiene la salud todo lo hace girar en torno a el individuo importancia de la imaginación para que sea capaz de utilizar la analogía hoy diría alguien pero si estamos en la era de la imaginación sí la de los que diseñan los dibujos animales ellos sí de la desarrollo los hijos los niños no porque ya se les han dado hechas y yo entiendo que tampoco se trata de volver a los libros que no tienen imágenes pero que bien nos ha venido a hacer un ejercicio donde nos teníamos que imaginar cosas y sin embargo veíamos personas es decir utilizar la analogía es una función que casi ha desaparecido de nuestro sistema de este tipo tenemos muy poca capacidad de saber extraer enseñanzas de la naturaleza de saber poner en el lugar de para Platón que es la base del conocimiento la analogía es esencial otro elemento esencial para la regulación platónica es la capacidad de reflexión y de diálogo interior hoy como necesitamos darle nombre raro a las cosas porque si no parece que no nos ignoramos pues lo llamamos metacognición bien es lo mismo es la capacidad de verse uno a sí mismo y valorarse de saber reconocer mis debilidades mis fortalezas de saber reconocer en el mundo es decir mirar el mundo también de forma reflexiva las amenazas y las oportunidades en cielo porque hoy en día se llama DAFO que tristemente únicamente se aplica para las empresas parece que todo lo bueno va siempre para lo económico cuando a nivel humano no lo entienden y otra cosa que tampoco sabe mucha gente es el valor esencial que le daba Platón a los juegos bailes por ejemplo consideraba que hasta los 7 años y se ha dicho esta mañana sobre la escuela cuando hasta los 7 años el niño debería aprender únicamente a través de los juegos y no es tanto aprender sino establecer una relación de movimiento por eso es muy importante los bailes el contacto con la naturaleza mantener una relación de movimiento con la vida de conectar con la vida a la que acaba de llegar que nació no quiere decir que ya ha terminado a aterrizar no, no está llegando estaba llegando y es curioso porque además prescriben en su osalía algo que hoy se ha empezado a considerar que en las primeras edades a los 3-4 años los juegos los decidan y los organizen ellos es decir que desarrollen la capacidad de elegir su propio juego cómo cómo lo estructuran eso sí sus decisiones siempre tienen que tener las consecuencias para ver la relación causa-efe bueno habla también de la educación prenatal pero es imposible detenernos tanto otro elemento yo que insisto la hora me voy a ir también otro elemento importante y esto es uno de los toques del tema que nadie cuando todos hablamos pero nadie se atreve a poner el cajero la sociedad como factor decisivo en la educación ¿quién educa? porque antes nos preguntamos ¿para qué educa? pero ese ¿para qué va unido a quién? el ¿para qué? si nosotros nos planteamos un momento en nuestro sistema educativo ¿para qué va dirigido? todo el sistema de cualificación humana ¿para qué va dirigido? cada año que pasa nos damos cuenta que una huerta de tuerca y nos dirige más a ser individuos en un sistema productivo y está justificado para que pueda ganar un buen sueldo pero la realidad es que la persona como tal importa muy poco a ese sistema productivo ¿y eso de dónde viene? ¿eso por qué se ha ido poniendo? ¿sólo educa el profesor en el colegio los padres en la casa con seguridad que cualquier niño recibe mucha más en la culturación a través de la pantalla de televisión o ya del ordenador de internet que las horas que pueda recibir del profesor o del padre los padres con seguridad y lo mismo de el entorno y sobre todo de lo que Platón en la república plantea como algo de una importancia tremenda le dedica varios libros dentro de la república lo que llama la importancia de la poesía y la música la poesía que es importante la poesía para Grecia es equivalente a decir oye el cine el cine y la música igual la música ¿por qué? porque realmente el individuo va a ir adquiriendo aquí está reflejado alguno de los factores que interviene yo creo que ya son conocidos por la mayoría células espejo la epigenética va a ir adquiriendo una serie de modelos de forma inconsciente que van a formar no solo en las edades tempranas sino hasta el último día de la muerte las células espejo funcionan hasta que no se mueren si bien tienen una mayor función en las primeras edades y van a ir formando los modelos reactivos sobre los cuales se van a forjar toda nuestra personalidad nos hemos parado a pensar qué es lo que se está forjando a través de los modelos que da nuestra sociedad somos tan hipócritas con perdón de que nos atrevemos a legislar de que no se puede poner tabaco en los escaparates porque incita al consumo mucho más que los menores y no se nos ocurre pensar a qué incita la cantidad de violencia que estamos consumiendo que consumimos desde que casi se nace desde los dibujos animados donde se ven las peleas de patios hasta qué sucede no le queremos meter mal o por qué quizás porque no seamos nosotros sino quien tiene que tomar las decisiones se ve atado por una serie de intereses de carácter de consumo económicos supranacionales nacionales etcétera etcétera y para promover un cambio así hay que tener todo perdido no se me explico es decir no hay que tener amarras quien tenga muchas amarras muchas velas que poner al santo tiene muchos amos a los que se deben entonces estos cambios para poder producirlo hace falta que lo hagamos en el gilis mujeres límites que realmente prefieran prefieran quedarse aparentemente la miseria pero ricos en tu vida hay quien haga eso en la vida en que haya seres humanos que hagan eso veremos un cambio mientras no haya eso no veremos un cambio porque si mientras sigue prevaleciendo el interés individual personal por encima ese amor que tanto hablamos pero que debe de promover el que se ponga por delante el bien común que no significa tener que flagelarse que tener que arruinarse no pero si hay momentos en los que hay que tomar decisiones hay momentos en los que hay que decidir si yo quiero ser honrado quiero ser autismo si quiero ser yo o bueno si no es lo que pero así no me jodan todo eso va a formar parte del ejemplo el segundo pilar esencial en la educación platónica no se enseña sino a través del ejemplo porque el ejemplo es lo que hace creíble lo que verbalizamos no lo visualiza nos crea modelos así el ejemplo tal vez puede parecer innecesario en la distancia o en el corto tiempo sin embargo el ejemplo se convierte en esencial a medio y largo plazo y se convierte en el motor real implicado no es algo antes se ha explicado muy bien para poder para que haya verdadera transmisión lo vamos a hacer con lo que yo tengo con lo que yo soy no tanto con lo que yo digo que es una parte de mi pero que soy mucho más que lo que digo soy sobre todo lo que hago y lo que hago sobre todo tiene fuerza de ahí el carisma la capacidad real de transmitir cuando lo que hago está en consonancia con lo que siento y con lo que he hecho si no hay consonancia no transmito de ninguna manera cuando hay consonancia hay carisma hay magia hay amor y de forma natural las cosas salen y cuando hay disonancia no sale nada la importancia no se ha tenido no se ha ido oye otro elemento esencial importante es el valor de la educación lo he empezado diciendo al principio para Platón fíjense si es importante la educación que la educación no lo considera un elemento más dentro de la educación sino lo que justifica la existencia del Estado para Platón el Estado tiene sentido en tanto realmente sea capaz de articular los mecanismos para que las generaciones futuras recojan toda la elección todo ese potencial que les permita realizarse como individuos si no para qué quiere ser el Estado de ahí esa frase tan platónica la frase de Weth otro platón de el mejor no hay mejor forma de gobierno que aquella que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos muy poca gente sabe que la propuesta platónica educativa el responsable supremo del Estado en educación es la figura máxima del Estado pero esa es la propuesta de Platón es la figura de mayor relevancia eso hace también que el el educador entendiendo que todo educa que todos son factores de educación pero el personaje público es decir aquel que de alguna manera se destaca sea alguien que tiene que tener una conciencia de responsabilidad muy grande si no es preferible que se dedique a otra cosa de mayor menor alcance generacional eso convierte la educación casi en un sacerdote en algo bellísimo en un arte y a la vez una ciencia pero que existe mucha responsabilidad que triste que hoy por hoy un profesor maestro de escuela a mi me gusta llamar maestro de escuela tenga tan poca valoración especialmente entre muchos padres en el Estado que triste si no dignificamos si no empoderamos la figura del educador la educación entonces queda desigrada es un valor menor por debajo de Hacienda por debajo del Ministro del Ejército por debajo de claro todo lo demás está por encima bueno no hace falta que mencione esto que quería exaltar como la mejor inversión y la mejor inversión por un ejemplo muy simple Platón dice que una sociedad donde crecen los médicos y los jueces con perdón de la magistrada es una sociedad que va a peor mientras que una sociedad que existe cada vez menos médicos y cada vez menos jueces es una sociedad que no tiene enferma el alma es decir porque es justo ni tiene enferma el cuerpo porque es sano es muy sencillo si educamos el cuerpo y educamos el alma estamos asegurándonos realmente un bienestar social un perdón por venir no hay más realmente es muy sencillo claro es un porvenir donde no cabe el mercantilismo donde no cabe el que unos exploten a otros es un porvenir distinto que a lo mejor no interesa a uno bien y finalmente pues resaltar dos ideas quiero terminar con un pequeño texto que es como me pero algo que hemos resaltado todos el cambio que queramos producir primero tenemos que producir dentro de nosotros pero no como una amenaza no es que si no cabría no es como una amenaza sino como una maravillosa realidad es que ese cambio ese cambio donde de verdad podamos establecer esa armonización de nosotros mismos esas metas dirigidas hacia lo justo lo bueno lo bello es decir es decir que volumen nuestras decisiones que las enfoquen no son un sacrificio no son algo difícil y duro es todo al contrario a Platón le preguntan bueno pero este prototipo de gobernante de dictador no puede ser feliz porque no se dedica a sus placeres entonces responde en esa ironía saben que esto lo ponemos a la sobra no es que a lo mejor para que todos sean felices algunos se tienen que sacrificar y añade aunque a lo mejor encuentran una felicidad en otra cosa y la verdadera realidad es que esa felicidad como realización donde vamos a encontrar que hay una consecuencia una armonía dentro de todos nuestros sueños y nuestra capacidad de acción esa felicidad que en realidad es la vida manifestándose hasta donde la podemos dar en todos los aspectos solo es posible en la medida en que tomamos esta sesión de vida en que dejamos de perseguir fantasmas en que dejamos de ser tironeados por los caballos del ejemplo y nos vemos un verdadero y bello paseo por la vida que tiene muchísimas cosas bueno y para terminar un pequeño texto que encontré que me pareció bueno para cerrar que decía no enseñes para que acumulen más datos sino para que tomen posesión de su vida y la realicen plenamente para que se conozcan a sí mismos y sus potencialidades conozcan el mundo la belleza y profundidad que encierran y tracen su propia meta en armonía con el resto de los seres que nos rodean y esto aplicado primero a ti muchas gracias gracias